Resulta que en Instagram me contactó una de las chavas que estuvieron involucradas y me contó su versión de la historia. Tenía bastantes pruebas que compartir, me pasó varias. Resulta que en Instagram me contactó una de las chavas que estuvieron involucradas y me contó su versión de la historia. Tenía bastantes pruebas que compartir, me pasó varias. no 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 no